Gracias Manny, pero antes debemos recordar a nuestro público que el mejor regalo de Navidad es el reloj polar. Monitorea tu corazón todo el tiempo y este es el resumen de nuestro programa. Citrus Clean presentó el Minuto del Gualle, el Minuto del Gualle. Citrus Clean no simplemente limpia, Citrus Clean lo limpia. El único detergente con más de 100 formas diferentes para usar. Bueno señores y guys, como siempre hay que decirles las recomendaciones de cada sábado y por supuesto, a la hora de usted llevar su ropa, ¿qué mejor manera de ir a The Quality Lavandería? The Quality Lavandería que está ubicado en la avenida Romulo Betancourt, Cristian Núñez de Cáceres con los teléfonos 809-532-5988 de The Quality Lavandería. Ahora vamos a ir con Manny porque hay mucho más aquí en Manizolano. ¡Manny! Estamos en su segmento de Los Tres Golpes. Los Tres Golpes viene cortesía de SOS Dominicano. Juntos lo hacemos mejor. SOS Dominicano es una institución sin fines de lucro que hasta el día de hoy, hasta la fecha de hoy, en casi unos nueve meses, ha salvado la vida de 31 personas. Este es un servicio totalmente gratuito para cuando usted tiene ese momento de angustia, buscando X tipo de sangre para cualquier familiar que en ese momento la necesite. Nosotros estamos para servirle más de 3.000 miembros. Tiene esta institución sin fines de lucro. SOS Dominicano, juntos lo hacemos mejor. Si usted necesita sangre, te va al internet, en Facebook, busca Manny Solano y me deja un mensaje ahí con el nombre de la persona, el tipo de sangre y al teléfono a donde podremos contactarle. Bueno, señores, vámonos ya a lo que es el desarrollo del segmento Los Tres Golpes. Hemos tomado la decisión de eliminar hasta el año 2011 lo que son las cosas negativas de los tres golpes. Y vamos a comenzar aplaudiendo las cosas positivas que pasan en este país. Bueno, vamos a darle un aplauso a estos personajes públicos que verdaderamente lo están haciendo bien y que todo el país debería imitar a partir del año 2011. El primer aplauso se lo daremos al empresario Juan Ramón Gómez Díaz. El país entero ayer pudo ver lo que es un empresario que valora a sus empleados como tal, dando muestra de que sí se puede repartir el pastel de manera ejemplar con lo que no desmayan para dar lo mejor para su empresa. En este señor, los empresarios dominicanos tienen un gran ejemplo a seguir. Que Dios bendiga a Juan Ramón Gómez Díaz. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Y el segundo aplauso de la noche de hoy. El segundo aplauso de la noche de hoy se lo vamos a dar al doctor Cruz Gimignan. Un hombre que da ejemplos de humildad a trabajar al lado de los que más necesitan en este país. Un hombre que las tentaciones políticas no le han hecho falta y las ha declinado todas. El que trabaja con amor por su país, la nación entera estará de su lado. Aplauso al doctor Cruz Gimignan. ¡Aplauso! ¡Qué bello ejemplo a seguir del pueblo dominicano! Y nuestro tercer y último golpe. Nuestro tercer y último golpe en las noches de hoy es para el doctor Víctor Latalá. Un joven médico dominicano que aún perteneciendo a una de las familias más poderosas económicamente del país. Ha decidido compartir su profesión con lo que más necesitan en este país. Los pobres, siempre solidarios y con una humildad que es característica de la familia Atalá. Lo hemos visto siempre dispuestos a atenderle a esa mano que Dios le ha bendecido siendo uno de los mejores médicos cardiólogos más respetados del país. La voluntad de este joven de ayudar es digna de imitar en el país que muchos se han puesto apáticos a los problemas sociales que le rodean. ¡Un aplauso al doctor Víctor Latalá! ¡Fuerte el aplauso! Yo creo que nuestro país merece que se preñe en todas las esquinas de los hombres y la buena voluntad de estos tres hombres que yo les acabo de mencionar en la noche de hoy. ¡Fuerte el aplauso para todos ellos! Así que vámonos ya a lo que es la parte musical de la noche de hoy. ¡Adelante, Jay! ¿Qué me tienes por ahí? ¡Y Aimee! Ajá, pero yo era que no estaba. Señores, muy buenas noches, República Dominicana, las personas que nos ven por el internet. Y vamos a ver un video de un grupo muy emblemático de los años 70 y 80, que cuando ellos llegaban al país era Navidad. Ellos son el grupo quisqueya con la canción Traigo una troya para que te levantes. Así que yo te lo sé. Adelante, así que disfruten. El video. Síganos los pasos, porque aquí hay calidad. Mira mis manos, tiemblan así por ti. El hijo de puta es gerente de la factoría donde laboro yo. Me dijeron que te vieron, te pillé. El otro día sabrosiando con un señor que no era yo. Tanto tiempo disfrutando de este amor. Síganos los pasos, porque aquí hay calidad. Traigo una tuya para que te levantes. Traigo una tuya para que te levantes. La tuya está caliente, la tuya está caliente. Llegamos a la casa, vamos a cantar. Llegamos a la casa, vamos a cantar. Todo el mundo se engañó. Uno, dos, tres, cuando abre la puerta, ya. Uno, dos, tres, cuando abre la puerta, ya. Tengo una tuya para que te levantes. Tengo una tuya para que te levantes. La tuya está caliente, la tuya está caliente. Vamos a formar un vacilón, que me pone el hierro y nosotros el sabor. Vamos a formar un vacilón, que me pone el hierro y nosotros el sabor. Ábreme la puerta, pero ábremela pronto. Ábreme la puerta, porque si no te la rompo. Ábreme la puerta, pero hazlo con orgullo. Toma mi regal y dame, 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 dame. Yo vine pa' que tú te digo, diva. Yo vine pa' que tú me desentrago. Yo vine pa' que tú te digo, diva. Yo vine pa' que tú me desentrago. Ábreme la puerta, pero ábremela pronto. Ábreme la puerta, porque si no te la rompo. Ábreme la puerta, pero hazlo con orgullo. Toma mi regal y dame, dame, dame el tuyo. ¡Ay! Vamos a formar un vacilón, que me ponen el ron y nosotros el sabor. Vamos a formar un vacilón, que me ponen el ron y nosotros el sabor. Vamos a formar un vacilón, que me ponen el ron y nosotros el sabor. Yo estaré cantando, yo estaré cantando A la marita y a los doritos ya nadie por la vaceta Vamos a gozar de aquí, huepa, huepa, huepa En los doritos, en los doritos, tiempo la vaceta Vamos a gozar, huepa, huepa, huepa Vamos a gozar, huepa, huepa, huepa Vamos a formar un vacilón de verpo de hierro y nosotros el sabor Vamos a formar un vacilón de verpo de hierro y nosotros el sabor Y eso no es cosa de concursos Robert Amador, durante más de 10 años nos hemos ganado la confianza de cientos de clientes hispanos satisfechos Tramite su declaración de impuestos electrónicamente y obtenga al instante hasta $1,500 dólares Mientras espera su cheque de reembolso y el resto el día siguiente Visítenos de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 10 de la noche En el 296A Central Street, Jamaica Plain, teléfono 617-522-3197